Bien, bueno, muy buenas noches con todos. En primera instancia, quiero darles la bienvenida a estas jornadas de orientación dirigidos a la carrera de gestión de riesgos y desastres. Darles la cordial bienvenida a los nuevos estudiantes que ingresan a nuestra carrera y también darles la bienvenida a todos los estudiantes que se unen a cada uno de los ciclos académicos que cursan ya pues nuevamente dentro de este periodo de octubre 2022, febrero 2023. Sin duda, nuevos retos se suman a este nuevo periodo, una nueva ruta de aprendizaje que va a permitir a cada uno de ustedes cumplir con sus objetivos de aprendizaje, cumplir con esas metas que se han planteado para este nuevo periodo académico y para quienes recientemente pues se unen a nuestra carrera, pues darles esa cordial bienvenida, darles ese abrazo fraterno y toda esa fraternidad para que ustedes sientan ese compañerismo que tenemos dentro de nuestra carrera. De mi parte, como directora de la carrera de gestión de riesgos y desastres, pues sientan todo esa solidaridad, esa empatía para trabajar y para seguir y salir adelante con todo lo que nos hemos propuesto durante este periodo y durante todo lo que corresponde al estudio de nuestra carrera que es gestión de riesgos y desastres. En esta noche me acompaña el equipo de calidad de la carrera y también me acompaña parte del equipo de la modalidad de abierta y a distancia y parte de los docentes de la carrera de gestión de riesgos y desastres quienes obviamente se van a presentar, los van a conocer para que ustedes vayan dándose cuenta con quienes irán trabajando durante todo este periodo de aprendizaje. Voy a compartir con ustedes lo que hemos preparado para trabajar en esta noche. Bien, estas son las jornadas de orientación para nuestra carrera de gestión de riesgos y desastres. Sin duda, empezamos desde este día, lo que es el periodo octubre 2022, febrero 2023. Más experiencia y liderazgo es lo que nos une nuevamente a seguir trabajando en este proceso de aprendizaje dentro de lo que es la modalidad abierta y a distancia, que es obviamente lo que nos distingue a nivel nacional e internacional. 46 años siendo líderes en educación a distancia, una larga trayectoria que tiene la Universidad de 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 la Universidad Desde ya, la carrera de gestión de riesgos y desastres les da la cordial bienvenida a todos ustedes en este nuevo periodo académico. Para lo cual, primero, queremos compartir este saludo de bienvenida de nuestra vicerectora, quien con este mensaje quiere llegar a todos ustedes para, obviamente, darles ese saludo, esa gratitud que tiene a ustedes para, obviamente, que sigan trabajando y motivándolos al estudio, a que se preparen, a que cumplan con su objetivo de formarse y servir a la sociedad. Estimados estudiantes, es un gusto para mí el poderme dirigir al comienzo del semestre, sobre todo a ustedes que comienzan en la universidad, una universidad de la cual se pueden sentir orgullosos, con 46 años de experiencia en modalidad a distancia. Les animamos a que, efectivamente, comiencen desde el primer día a estudiar y, si es posible, antes, porque nuestra modalidad tiene, efectivamente, todas las herramientas disponibles ya para ustedes. Pueden ir ya descargando materiales. Queremos, entre otras cosas, que conozcan muy bien el sistema, que se dediquen a todas las actividades para que sean esos alumnos de excelencia, para que el sueño que ustedes tienen sea una realidad, que puedan cumplir con todas sus expectativas desde el primer día de su matrícula. Sabemos que no es fácil, pero si siguen paulatinamente las actividades, se entregan las actividades, consultan a sus profesores, tienen esa dedicación y responsabilidad, la universidad no les va a defraudar. No se defrauden a ustedes mismos, sino comiencen, efectivamente, desde ahora ya, pues con esa ilusión que ya tuvieron al matricularse. Les auguramos, pues, muchos éxitos y queremos que, efectivamente, puedan acudir a sus profesores en las tutorías, a los servicios que tiene la universidad, pues ante las dificultades que puedan tener. Lo que queremos es ayudarles a que tengan eso. En esta jornada de orientación a su carrera, queremos que, efectivamente, conozcan al subdirector de carrera, que hagan las preguntas pertinentes, que se animen muchísimo en esa ilusión que han tenido. Pues, bienvenidos a nuestra universidad y muchos éxitos. Bien, con este saludo de bienvenida de nuestra vicerectora, pues, el objetivo de esta jornada de orientación, esta jornada sobre todo de bienvenida, de que ustedes sientan, que están en casa, que sientan que el estudiar en esta modalidad a distancia, por más que estemos en cada una de sus ciudades, que estemos encontrándonos de manera virtual, que ustedes sientan igual ese cariño, esa cercanía con cada uno de los docentes, con cada una de las personas que trabajan y que forman parte de la Universidad Técnica Particular de Loja, que permiten que funcione esta casa de estudios y que es para ustedes. Porque, finalmente, son ustedes quienes hacen que esta universidad tenga toda esta trayectoria y que nosotros servimos para que ustedes se formen y sean, finalmente, quienes sirvan luego a la sociedad, quienes sirvan al desarrollo de un territorio, ¿sí? Entonces, bueno, el objetivo de esta jornada es poder informar sobre las características y los procesos académicos que demandan los estudios de una carrera universitaria con la finalidad de fortalecer la decisión de formación, ¿sí? Entonces, ustedes van a conocer cuáles son esos procesos académicos que tenemos dentro de nuestra carrera, dentro de nuestra universidad, un poquito cómo es el proceso que vamos a llevar dentro de lo que es la modalidad abierta y a distancia y específicamente dentro de la carrera de gestión de riesgos y desastres. Bien, para iniciar, vamos a conocer un poquito quienes están detrás de, por decirlo así, representando a la carrera, ¿sí? Sin duda, tenemos un grupo muy amplio de docentes, de personas que están detrás, haciendo que todo esto funcione, detrás de que todo esto esté al día para ustedes, para que ustedes puedan tener todo a la mano, su material educativo, su plataforma y todas las herramientas que ustedes necesitan para poder formarse. Entonces, obviamente, tenemos un equipo multidisciplinario que permite que funcione todo esto desde las instancias o representantes como el rector, la vicerectora y todo el equipo de docentes, de personal administrativo y también quienes forman parte directa dentro de la carrera. En este caso, voy a proceder muy rápidamente a presentar con quienes van a tener ustedes el contacto mucho más directo. En este caso, voy a presentarme. Mi nombre es Priscila González. Soy directora de la carrera de gestión de riesgos y desastres. Llevo un año al frente de la carrera como tal. Mi profesión, para que ustedes conozcan, tengo una formación en lo que es gestión ambiental por la Universidad Técnica Particular de Loja. Una formación superior ya en lo que es una maestría en prevención y gestión de riesgos por el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Asimismo, he seguido formándome dentro del área de la gestión de riesgos en un diplomado en gestión de riesgos frente a desastres con un enfoque en el territorio, en la Universidad Católica de Guayaquil. He seguido algunos cursos enfocados al área de gestión de riesgos. Trabajé por siete años dentro de lo que es el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y actualmente me encuentro como docente a tiempo completo en la Universidad Técnica Particular de Loja. Entonces, más que verme como la directora de la carrera de gestión de riesgos, quiero que vean en mí a una persona en la que ustedes puedan confiar, en la que ustedes puedan contar y hacer ver sus necesidades, puedan también contar con mi persona para poder cumplir con sus objetivos y también en la cual ustedes puedan apoyarse para cumplir con sus metas. Yo estaré al frente por este tiempo también para poder apoyarles en cualquier situación que se presente y también para poderles apoyar en cualquier actividad en la cual ustedes sean los principales representantes de la carrera. Entonces, trabajaremos de pronto en actividades donde ustedes sean las figuras principales de la carrera, los estudiantes que se forman en la carrera de gestión de riesgos dentro de la Universidad Técnica Particular de Loja que vienen trabajando en proyectos, en actividades, en beneficio de la comunidad, en beneficio de la sociedad, que eso es lo que nos interesa, a través de qué? De la formación, de la generación de conocimientos. Entonces, eso para que ustedes de alguna forma tengan en cuenta cómo vamos a venir trabajando. Asimismo, tenemos al equipo de calidad que también está presente, quien nos acompaña, Ivonne González, es parte del equipo de calidad y es ingeniera en manejo y conservación del medio ambiente por la Universidad Nacional de Loja, es magíster en gestión sostenible de la tierra y el territorio por la Universidad Santiago de Compostela y es docente investigadora a tiempo completo en la Universidad Técnica Particular de Loja. Tenemos a la ingeniera Tamara Briceño, ella es ingeniera en geología y minas en la UTPL, magíster en recursos minerales y riesgos geológicos en la Universidad de Barcelona, actualmente está cursando su doctorado en ciencias de la tierra en la Universidad de Barcelona y es docente investigadora a tiempo completo en la Universidad Técnica Particular de Loja. Tenemos a Fernando Mendoza, que es ingeniero en geología y minas en la Universidad Técnica Particular de Loja, magíster en administración ambiental en la Universidad Nacional de Loja y es docente a tiempo completo por la Universidad Técnica Particular de Loja. Y justamente ahora puedo presentarles a dos docentes que se unen a nosotros ya a tiempo completo, miren cómo se va reforzando nuestro equipo. Damos la bienvenida también al docente Wilman Merino, él es ingeniero geógrafo y del medio ambiente en la ESPE, magíster en ordenación territorial en la Universidad de Cuenca y ya forma parte de los docentes a tiempo completo en la Universidad Técnica Particular de Loja. Entonces, ustedes ya van a contar con más docentes que tienen una amplia experiencia, ellos ya luego se harán presente en cada una de sus asignaturas, van a conocer más de su experiencia, dónde han venido trabajando y cómo van a ir aprendiendo de cada uno de ellos. Así mismo, David Vicuña, que es ingeniero geólogo ambiental por la Universidad Nacional de Loja, es magíster en sistemas de información geográfica en la Universidad de San Francisco y se suman los docentes a tiempo completo en nuestra querida universidad. Entonces, ellos son parte de nuestros docentes y parte del equipo de calidad de nuestra carrera de gestión de riesgos y desastres. Obviamente, detrás de todo este equipo tenemos muchos más docentes que se suman o que han venido trabajando conjuntamente con nosotros dentro del proceso de aprendizaje que obviamente han permitido llegar con el conocimiento hacia cada uno de ustedes. Y ahora, vamos a dar paso a la intervención de uno de nuestros compañeros que ya ha cursado alguno de los ciclos dentro de nuestra carrera. Y obviamente, él va a transmitir un mensaje a su usted. El estudio de una carrera es iniciar una identificación plena con la cultura del esfuerzo y la motivación por alcanzar una formación en el nivel universitario. En este momento, doy paso a Andrés Valencia, quien nos va a comentar su experiencia desde el punto de vista, desde una mirada a mi carrera y su contribución al desarrollo humano y social. Entonces, doy paso a Andrés Valencia, quien nos va a comentar acerca de su experiencia dentro de la carrera de gestión de riesgos, su motivación, por qué él está estudiando esta carrera y qué expectativas tiene y su motivación también hacia usted. Adelante, Andrés. Muchísimas gracias, estimada docente. Bueno, muy buenas noches, estimadas autoridades, docentes, compañeros de nuevo ingreso y compañeros de la carrera de gestión de riesgos y desastres. Para mí es un honor participar en esta jornada de orientación para la carrera de gestión de riesgos y desastres. Como lo dijo nuestra docente, mi nombre es Andrés Valencia Ordóñez y soy estudiante de la carrera de gestión de riesgos y desastres en la Universidad Técnica Particular de López. El 16 de abril del 2016, considero una fecha que cambió la realidad en la gestión de riesgos en el Ecuador. Como parte de los grupos de rescate desplegados en la zona, pude ser partícipe y testigo de las acciones llevadas a cabo como parte de la respuesta y remediación en la zona afectada. Pero yo siempre me pregunté, ¿cuáles fueron los factores que influyeron en la presencia o no de los daños que se dieron en la zona afectada? Pero al parecer no fue el único, pues se presentaron diversas propuestas de carreras, especializaciones y certificaciones. Todas estas se dieron con el objetivo de disminuir la vulnerabilidad de los ecuatorianos y fortalecer la capacidad de respuesta de la población y de los servicios de emergencia. Ahora, como estudiante, he podido entender que la clave es la prevención y el establecimiento de políticas enfocadas en la disminución de la vulnerabilidad de las poblaciones y el aumento de la resiliencia. Esto nos permite tener poblaciones preparadas para enfrentar diversas situaciones, tanto naturales como antrópicas, tener servicios de emergencia con gran capacidad de respuesta y que la comunidad pueda mantener su estructura y funcionamiento después de un desastre. Yo ratifico mi bienvenida a esta gran aventura y una experiencia en ser más, de formar parte del cambio y ante todo mantener un enfoque humanista y con apoyo a la comunidad. Gracias a esta modalidad abierta y a distancia, nosotros podemos dedicar tiempo a nuestro trabajo, a nuestra familia y a formarnos profesionalmente, pero siempre requerirá de un esfuerzo que es satisfactorio y lo podemos percibir desde el primer semestre, donde muchas de las asignaturas que se llegan a cursar nos dan la orientación necesaria para iniciar esta aventura de la gestión de riesgos y desastros. Siempre demos más, trabajemos más, estudiamos más y siempre recordemos nuestro lema Ute Pelín, decide ser más. Muchas gracias. Muchas gracias Andrés por su intervención y bueno, miren cómo él desde su experiencia les motiva, como nos deja justamente, o tenemos el lema desde la universidad, decide ser más, estudia más, no decaigamos y sigamos pues desde el primer día esforzándonos siempre por dar lo mejor de nosotros. Desde el primer día de nuestro, de nuestros estudios, de nuestro inicio de clases, tratemos de dar lo mejor que nosotros podamos y siempre más de lo que tengamos para poder tener los mejores resultados. Gracias a Andrés, miren cómo él desde la experiencia que tuvo justamente en el 16 de abril, en el sismo del 16 de abril, que afectó a toda nuestra población en Manaví, pues pudo ver esa necesidad de justamente formarse en esta área de lo que es la gestión de riesgos y desastros. Entonces, él es bombero, sí, pero obviamente su área, su campo que ha venido justamente desarrollándose no ha sido solamente, o no ha sido suficiente, sino que él ve la necesidad de seguir aprendiendo, de seguir formándose porque justamente cada evento peligroso que se ha manifestado en nuestro país ha dejado lecciones aprendidas y es aquí donde necesitamos tener esos profesionales y la Universidad Técnica Particular de Loja ha visto la necesidad de contar con esta profesión que justamente es aquí donde estamos formándolos a cada uno de ustedes con la amplia experiencia de profesión, de docentes, con capacidades que tienen información nacional e internacional, como ustedes pudieron evidenciar en la presentación que hice de cada uno de los docentes inicialmente. Gracias a Andrés. Bien, ahora pues voy a dar paso a la descripción del perfil de ingreso. ¿En qué consiste? Ustedes, para ingresar a lo que es la universidad, a nuestra querida universidad, ¿qué es lo que se requería? ¿Sí? ¿Cuáles son esos, ese perfil para poder ser parte de esta modalidad abierta y a distancia? Pues dentro de lo que se requiere es un pensamiento riguroso, comunicarnos efectivamente, estos son características que ustedes deben mantenerlas constantemente, ¿sí? Ese pensar firme en que yo debo formarme, en que yo debo tener un criterio para poder mantener ese conocimiento, esas ganas de aprender, esas ganas de ir más allá, no solamente obtener un título, sino que lo que yo estoy captando de cada uno de los docentes lo voy a poder aplicar luego en cada uno de los campos donde yo me voy a desempeñar, poder comunicarme efectivamente con mis compañeros, con los docentes, en las áreas donde yo me voy a desenvolver, razonar numéricamente, utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática, comprender su realidad natural. Sin duda nuestra carrera nos lleva a eso justamente a poder comprender nuestra realidad, nuestro entorno, entender qué es lo que está sucediendo en nuestro territorio para poder, en base a eso, tomar decisiones mucho más acertadas, conocer y valorar la historia y nuestra realidad socio-natural, ser activo participante de un proceso de aprendizaje, ¿sí? No simplemente convertirnos en un robot donde finalmente vamos a hacer, de pronto vamos a llenarnos de ese cúmulo de conocimiento, sino que vamos a poder interactuar con nuestros docentes, vamos a poder llevar ese conocimiento, de llevar y traer, de poder interactuar, que ustedes pregunten, que ustedes desde su experiencia también comenten con los docentes, que pueda haber esa discusión entre esas dos partes, que puedan haber esos estudios de caso donde se razone, se entienda y se llegue, pues obviamente también, ¿por qué no? a proponer estrategias, soluciones que nos permita justamente tener esas técnicas para poder investigar, y por qué no decirlo desde aquí, plantear soluciones a problemáticas que tenemos, ¿por qué no? No, la academia justamente a eso nos debe llevar, ser activo participante en su proceso de aprendizaje, que de aquí salgan esas habilidades y conocimientos para aplicarlos en la realidad, que exista una alta disciplina, ese es el perfil de ingreso, que ustedes al estudiar en modalidad abierta y a distancia tengan una alta disciplina, ¿por qué? Porque básicamente muchos de los que estudian en esta modalidad trabajan o se dedican a otras actividades y también deben tener su tiempo organizado, ser disciplinarios para cumplir con sus actividades académicas, ¿sí? Tener una capacidad autocrítica, cumplir con sus cronogramas y realizar también prácticas pre-profesionales, ¿sí? Entonces van a tener que, obviamente, poder, ustedes tienen toda esta capacidad sin duda para, obviamente, organizar su tiempo para poder cumplir con todas sus actividades y poder alcanzar su objetivo de ser profesional. Dentro de lo que es la carrera de gestión de riesgos y desastres, nuestra malla curricular está enfocada básicamente a lo que es el enfoque principal de la gestión de riesgos que está dentro de lo que es la fase de prevención, la fase de reducción de riesgos, la fase de preparación y la fase de respuesta, ¿sí? Ese es el ciclo de la gestión de riesgos, por decirlo así, y en base a eso es lo que se ha armado nuestra malla curricular, ¿sí? Prevención, reducción, preparación, respuesta y recuperación o reconstrucción, ¿sí? Entonces, en base a esos cinco enfoques se va a trabajar en nuestra malla curricular. La malla curricular es la que ven a continuación, tiene una unidad básica y una unidad profesional. La unidad básica la verán ustedes en los primeros cuatro ciclos académicos, ¿sí? Y los cuatro ciclos siguientes serán la unidad profesional, es decir, que nuestra carrera cuenta con ocho ciclos académicos que cumplen, obviamente, con la formación de la licenciatura en gestión de riesgos y desastres, ¿sí? Entonces, esa va a ser parte de nuestra malla curricular, cumplir con estos ocho ciclos académicos, ¿sí? Esto es parte de lo que ustedes van a cursar en estos cuatro años de formación académica dentro de lo que es la licenciatura en gestión de riesgos y desastres, alcanzando un total de créditos que son 120 créditos y un total de 48 asignaturas. Bien, dentro de lo que vamos a ver en este primer ciclo, ¿sí? Son las materias de introducción, formación inicial, que son fundamentos matemáticos, estadística descriptiva, física básica, introducción a la gestión de riesgo, humanismo, universidad y cultura, e introducción a las ciencias de la tierra, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener formación en estas seis asignaturas inicialmente. Dentro de estas asignaturas, cualquier novedad, cualquier duda que ustedes tengan, deben consultar a sus docentes, tienen las horas de tutoría para consultar cualquier novedad que encuentren dentro de su material educativo, que es el plan docente y la guía didáctica, ¿sí? Entonces, por favor, ustedes deben estar atentos a la plataforma que es la clave o la principal herramienta con la cual ustedes van a trabajar, donde van a estar subidas todas estas herramientas educativas y donde van a estar subidas todos los anuncios directos que el docente va a emitirles a ustedes y también cualquier duda que ustedes puedan transmitirla, también la pueden hacer a través de esta herramienta que es el Canvas o el EVA, que así se lo conoce. Entonces, por favor, ustedes pueden desde el primer día interactuar en esta plataforma, ¿sí? No dejen pasar el tiempo, cumplan con todas las actividades para que puedan, obviamente, cumplir con el total de los puntajes que deben tener para aprobar cada una de estas asignaturas. Si en caso ustedes tienen alguna novedad referente a actividades o a tareas, pueden ustedes hacerlo conocer a través de pronto del docente o a través de mi persona. Tenemos también los estudiantes que ya han cursado estas materias, estas asignaturas. Tenemos grupos de WhatsApp con estudiantes que ya están en ciclos mucho más avanzados. De pronto ellos nos pueden apoyar en darnos de pronto una pequeña tutoría. Los menciono así porque entre todos somos un equipo, ¿sí? No dejen pasar, si tienen ustedes alguna duda, no dejen pasar al final cuando ya están de pronto en apuros para en ese momento solventar esas situaciones, sino siempre vean la situación en el momento, el problema en el momento para en ese momento poder dar atención a esa situación. Igual, si ven con el docente, poderla atender para poder dar solución de inmediato a dudas que ustedes tengan. Por eso es esa interacción en las tutorías, en las actividades que ustedes tengan. Entonces, así va a ser la dinámica que van ustedes a trabajar durante cada uno de los ciclos académicos, ¿sí? Y bueno, durante todo el proceso que van a ir trabajando en cada uno de los ciclos de formación, va a ser una formación integral, ¿sí? Van ustedes a tener formación con relación a tecnologías de información y comunicación, van a abordar temas relacionados a la planificación y ordenamiento territorial, van a abordar enfoques relacionados a la geoinformación, aspectos sociales, enfoques de última tendencia en lo que es, por ejemplo, lo que es asistencia humanitaria, sistemas de alerta temprana, ¿sí? Y van a abordar la generación de lo que es, por ejemplo, conocimiento enfocado a lo que es cartografía, en lo que es fenómenos geológicos, conocer metodologías para hacer evaluación de amenazas, de vulnerabilidades, por mencionarles de manera general parte de la formación integral que ustedes van a tener, ¿sí? Entonces, esto, por comentarles cuál va a ser parte de la malla curricular y de la formación que ustedes van a tener dentro de la carrera, ¿sí? Y esto, en resumen, nosotros vamos a tener siempre conversaciones con cada uno de los docentes, en cada una de sus asignaturas y tutorías, entonces, esto simplemente es como una introducción de todo lo que ustedes van a ir trabajando a lo largo de cada periodo, ¿sí? A continuación, quiero darle paso a Fernando, Fernando Mendoza, para que también les dé a conocer una información importante dentro de lo que corresponde a la formación de cada una de las carreras, ¿sí? No es solamente gestión de riesgo, sino que es uno de los requisitos que también se debe tener al final de toda esta formación de lo que es la modalidad abierta y a distancia. Entonces, ustedes llegarán a cumplir los ocho ciclos de formación de carrera, de ingestión de riesgos y desastres, pero también deben cumplir con otro requisito muy importante, porque eso lo pide, lo exige, en cada una de las universidades, ¿sí? Y esto corresponde a lo que es el requisito de lo que es la lengua, la aprobación de lo que es la lengua extranjera. Entonces, le doy paso a Fernando, por favor. Perfecto, Priscila. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Antes que nada, para explicarles esto de la segunda lengua, primeramente quiero darles la cordial bienvenida a la Universidad Técnica Particular de Loja, desearles el mejor de los éxitos en su carrera universitaria, que en gran medida va a depender de ustedes, de la planificación que tengan con el tiempo y siempre el apoyo que pueden tener con sus docentes en cualquier momento para poderles ayudar con lo que ustedes necesiten respecto a cada una de las materias que se van a impartir. Como ya lo había dicho, Priscila, un requisito indispensable para lo que es la carrera en sí es la aprobación de una segunda lengua. Esta segunda lengua va enmarcada no solo en el idioma inglés. Si ustedes manejan otro tipo de idioma, por ejemplo, lo que es el francés, el alemán, por lo pronto ese tipo de segunda lengua puede ser aprobado en la universidad. Pero, bueno, enmarcándonos en lo que es también el idioma inglés, ustedes deben tener un nivel B1 para tener la aprobación y poderse graduar una vez que concluya también todas las materias con lo que es también el examen complexivo o lo que es su tesis de grado. Este es un requisito indispensable. Sin la aprobación de esta segunda lengua, así tengan ustedes toda la aprobación de las materias y lo que es ya la tesis de grado, no se podrán graduar. Por eso es un tema indispensable que ustedes no lo dejen para el 1. Lo vayan tomando poco a poco y puedan dar este examen de idoneidad en lo que es la universidad técnica para este nivel de B1. La universidad como tal tiene o ha dado la apertura para que ustedes puedan, si no saben el idioma inglés, puedan prepararse en algunas academias de inglés como es, no sé si ahí me indica Priscila, por favor, en la presentación. Existen algunas instituciones externas, no son parte de la universidad, donde ustedes pueden prepararse para llegar a dar este examen B1 dentro de lo que es la universidad, que tenemos la Academia Cambridge Person, la Academia English Generation, la Academia Cambridge Person Quality Global y Berlis. Cualquiera de estas cuatro academias los pueden preparar a ustedes para que den el examen de B1 del inglés. O si ustedes poseen alguna certificación internacional de lo que les avala que ustedes tienen el conocimiento del idioma inglés, en primera instancia esa certificación para que sea validada por la universidad técnica deben enviársela, no sé si tenemos el correo electrónico, tal vez Priscila, de la persona que se le puede enviar a Karina KS Salcedo arroba utpl.edu.es donde ella les indicará si la certificación internacional que ustedes poseen en el idioma inglés puede ser validada o no por la Universidad Técnica Particular de Loja. O a su vez, ustedes pueden presentarse a lo que es el examen inglés, pero claro, como ustedes ven, es un B1, entonces necesitan unos conocimientos sólidos en lo que es el idioma inglés para que ustedes puedan dar este examen, porque cada matrícula para dar este examen del idioma inglés, su costo es de 96 dólares, ¿sí? Entonces, para que les quede claro, es importante que ustedes puedan prepararse ya con anticipación para rendir las pruebas concernientes a este examen de inglés o segunda lengua referente al B1 y puedan tener su aprobación a tiempo y no quede para el final, como hemos tenido algunos inconvenientes en este momento que nos habían explicado, donde cerca de 30 mil alumnos están pendientes de dar el examen B1 y ya están por graduarse. Entonces, es importante que ustedes, como ahora están, van a empezar la carrera, tengan en cuenta esto y lo puedan ir realizando poco a poco y no dejen para el último lo que es la aprobación para este examen B1. Esto de mi parte, en lo que les podría explicar a esto, en lo referente a la segunda lengua, si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor me la formulan para poderles absorber la misma. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Fernando. Bien, entonces, como le escuchamos a Fernando, uno de los requisitos para poder finalmente ya pues culminar con todo lo que es el proceso ya de formación, ya para titularnos como tal, es el requisito de la segunda lengua y las opciones que da la universidad. Básicamente no es que esto es una, no, lo que les indicamos aquí, no es una, es una sugerencia, nada más. Son opciones que tiene la universidad que está trabajando con estas empresas que observan aquí, que ya lo mencionó Fernando, ustedes pueden de pronto formarse en academias que tengan en las provincias donde ustedes viven o en las ciudades donde ustedes viven, no hay ningún problema, pero sin embargo la universidad les da la opción de estas academias con las cuales ya ha venido trabajando, ya tiene experiencia de estudiantes que se han formado en estas academias y que obviamente les ha permitido seguir los cursos para posteriormente, obviamente, posteriormente presentarse a rendir este examen, que es lo que tienen que hacer dentro de la universidad para obtener la validación de la segunda lengua. Les cuento, dentro de nuestra experiencia en la carrera de gestión de riesgos, ya tenemos justamente el ciclo anterior, una compañera de ustedes se llama Jennifer, ahora mismo el apellido no recuerdo de Jennifer, ella se presentó a dar el examen de validación de segunda lengua y lo aprobó, ella seguramente ya pues tuvo que haber seguido cursos anteriormente con relación al tema de inglés, entonces para ella fue muy rápido poderse presentar a este examen y ella ya tiene aprobado su requisito de segunda lengua. Entonces, si ustedes ya tienen dominado el tema del inglés, pueden presentarse a este examen y se valida de inmediato, pero si creen que aún necesitan formarse un poco más en el idioma, pues hay estas opciones, que les da la universidad, si no pueden hacerlas en las que ustedes crean conveniente y luego presentarse obviamente a rendir el examen, que eso sí es necesario dentro de la universidad. Igual si ustedes cuando quieran hacerlo necesitan solventar alguna novedad, pues estamos nosotros para poder apoyarles o guiarlos en este proceso. Luego pasamos a las preguntas, José, para solventar cualquier novedad. Y bueno, vamos a seguir avanzando. Más adelante les abrimos el espacio de preguntas a todos ustedes. Ok. Bien. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de las tutorías? Cuando hablábamos antes de dar paso a lo que era el tema del inglés, les mencionábamos que parte del estudio en modalidad abierta y a distancia, uno de los requisitos o una de las opciones que ustedes van a tener, que siempre va a estar ahí con ustedes, era el tema de poder tener esa interacción con los docentes. Ustedes no van a estar solos. El hecho de que tengamos justamente esa plataforma bien estructurada, donde tienen todas las herramientas, guías, material educativo, textos, videos, todas esas herramientas que les va a permitir a ustedes formarse, pues también tenemos justamente ese espacio para interactuar así como lo estamos haciendo en este momento. Y el objetivo de esa tutoría es de que ustedes puedan interactuar con sus docentes cada semana, va a permitir que ustedes tengan ese contacto con cada uno de ellos y que ellos, cada uno de sus docentes en cada una de sus asignaturas, les va a ustedes orientar en la formación, les van a apoyar en el desarrollo de sus competencias personales y profesionales. Los docentes van a estar ahí para poder hacer que ustedes logren los resultados de aprendizaje de la asignatura, van a ser quienes les apoyen en la comprevisión y aplicación de los contenidos a cada uno de ustedes como estudiantes y van a ser los espacios para poder evaluar y retroalimentar las actividades formativas. Entonces, para eso se han establecido las tutorías. Son dos horas que tiene cada uno de los docentes establecida para cada asignatura, y dos horas por semana que se ha establecido para cada asignatura. Entonces, ustedes deben estar atentos a ese horario, deben registrarlo, deben tener una organización, deben participar en la mayoría de lo posible de esas tutorías, e interactuar, consultar, siempre antes de participar de las tutorías, ir revisando las guías didácticas, ir revisando los temas, qué dudas tienen, ir revisando qué actividades previas hay que cumplir para que ustedes consulten al docente. Mira, docente, tengo esta novedad, esta actividad está próxima a habilitarse en el plan docente, tenemos esta actividad, en qué consiste, a mí me queda duda, por favor explíqueme. Para eso son las tutorías. Si ustedes tienen algún tema que necesitan que el docente profundice, para eso están esos espacios. Entonces, justamente ese es el objetivo de que se plantee esa tutoría, que se generen esos links de Zoom que ustedes tienen ahí habilitados para que puedan interactuar con el docente en el horario que se ha establecido y que ya les hará conocer cada uno de ellos. Por eso, pasamos hoy esta jornada de orientación, ustedes van a ir a su plataforma a revisar cada uno de sus cursos, de sus asignaturas, revisen en anuncios, de pronto, si ya los docentes les han subido, cuál es el horario que han establecido para darles las tutorías, o en, revisen toda la plataforma para que ya tengan presente cómo se ha distribuido cada uno de los horarios para cada uno de sus asignaturas. Entonces, ustedes ahí no van a estar de pronto para la siguiente semana que ya empezamos clases, no van a estar con la duda de cuándo tenía clases o no sabía, sino que ustedes ya desde hoy saben que ya tienen los docentes designados su horario, ya han establecido su horario, ya hicieron justamente desde el día de hoy la declaración de horarios en el sistema que tiene la universidad. Entonces, ellos ya debieron haber empezado a subir en la plataforma del EVA sus horarios para que sus estudiantes ya tengan presente qué días van a tener. Y si no lo hacen todavía, máximo hasta el día viernes estará subido en anuncios las horas y los días que van a tener presentes a tutoría. ¿Sí? Entonces, eso para que ustedes tengan claro. ¿Sí? ¿Cómo? 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 ¿Cómo estudiar en modalidad abierta y a distancia? Pues ustedes van a tener la plataforma como principal herramienta que se eleva, ¿sí? Los recursos que van a estar subidos en esta plataforma, el docente que es el tutor, pero el principal involucrado, o la principal, por decirlo así, el personaje dentro de este proceso son ustedes. Ustedes son los que van a dar forma a este proceso de aprendizaje. Ustedes son los, el principal personaje de la modalidad de estudio a distancia. ¿Sí? Nosotros los recursos y la plataforma somos quienes acompañamos a este proceso, pero ustedes son los principales personajes en esta formación. ¿Sí? Entonces, ustedes deben auto, hacer una autorrealización, en la cual, obviamente, deben organizar su trabajo, su aprendizaje, ¿sí? Motivarse siempre a aprender, siempre realizar sus actividades, ¿sí? Traten de apoyarse con los demás compañeros, mantener de pronto un grupo de WhatsApp entre todos, apóyense, son un equipo, ¿sí? El hecho de que estén en diferentes ciudades, no quiere decir que no puedan mantener una unidad en la cual puedan apoyarse y decirse, bueno, miren compañeros, en la próxima semana tenemos esta actividad, estar pendientes, ¿sí? para que se mantengan al tanto también de los horarios de tutoría o de cualquier novedad, ¿sí? Estar al tanto de la revisión de los materiales y recursos, de eso se trata, de ser un equipo y de que todos nos apoyemos en la formación también. ¿Sí? Bueno, y también obviamente estamos siempre, la universidad trabaja con los grupos de atención prioritaria, por supuesto, dentro de nuestra carrera sí tenemos grupos de atención prioritaria a quienes obviamente damos los recursos, damos justamente esa atención enfocada en sus necesidades, en esa atención que ellos necesitan y nosotros estamos, vamos de la mano con sus necesidades. Sin duda, nuestra carrera, gestión de riesgos y desastres nos hace justamente velar por esos grupos vulnerables. Entonces, dentro de la universidad no dejamos de lado eso, siempre velamos porque los grupos de atención prioritaria también sean integrados a tener todas las comodidades a que aquellos puedan ser grupos que se integren a la formación. ¿Sí? Entonces, nosotros también cumplimos con todas esas, esos requisitos, con todos esos, ese propósito para formar a estos grupos de estudiantes que también han llegado a ser parte de nuestra carrera y para nosotros es un orgullo poder tenerlos como tal en nuestro grupo de estudiantes que se están formando. Entonces, eso como tal, no los dejamos de lado. ¿Sí? Dentro de los canales de comunicación ustedes van a encontrar los anuncios académicos en la plataforma que son los que principalmente donde van a poder encontrar los anuncios que van a hacer los docentes donde les van a subir los links de las grabaciones de las tutorías que van a hacer los docentes. Por ejemplo, en este momento esta charla, esta reunión yo la estoy grabando. ¿Sí? Asimismo, las tutorías van a ser grabadas y luego el link que se genera les van a subir en anuncios académicos. ¿Sí? Entonces, ustedes siempre estar pendientes y por obvia razón no pudieron participar de la tutoría ese link de esa tutoría va a ser subido en anuncios para que ustedes luego puedan revisarlo y estar pendientes de qué trató la tutoría de ese día, qué mencionó el docente, qué trabajaron con los estudiantes para que ustedes revisen y si hay alguna novedad posteriormente puedan consultarlo o trabajarlo con el docente. Luego puedan comunicarse mediante mensajería que también está la opción en la plataforma o chat de tutorías y consultas que también tiene el docente o como hayan quedado de acuerdo con su tutor. ¿Sí? El compromiso siempre va a ser que el docente pueda acogerlos, escucharlos, apoyarlos, asesorarlos, ser empáticos. ¿Sí? Que ellos puedan siempre acceder a un espacio de comunicación. Ese es nuestro objetivo. ¿Sí? Que ustedes no se sientan solos, que ustedes siempre estén apoyados. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra responsabilidad y para eso estamos aquí. Bueno, ¿y cuál va a ser el perfil de egreso? Finalmente ustedes luego de todo este proceso de aprendizaje, cada ciclo, cada periodo académico que ustedes van a ir formándose, ya al final ¿qué van a lograr? Bueno, yo me voy a formar durante cuatro años, ocho ciclos académicos. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Sí? A lo que estamos nosotros llegando es a poder formarlos para que ustedes finalmente como gestores del riesgo puedan proponer, desarrollar, implementar, evaluar y monitorear proyectos de investigación en los ámbitos relacionados a la gestión de riesgos, ¿sí? Establecer metodologías a través del uso de TICS. A ver, no se observa bien. Pero no se está en el parámetro. para que lo puedan observar. Lo vamos a hacer así para que lo puedan observar. No me voy a demorar mucho. Establecer metodologías a través del uso de TICS que permita levantar, analizar y evaluar amenazas de origen natural y antrópico en el territorio, generando información técnica para los tomadores de decisiones. ¿Quiénes son los tomadores de decisiones? Pues gobiernos locales, gobiernos provinciales, de pronto una institución privada, ¿sí? De pronto hasta ustedes mismos a la hora de construir una vivienda, se me ocurre, identificar y evaluar escenarios de coordinación para la gestión de riesgos que les permite establecer espacios de alianzas dentro de la gestión pública y privada para una adecuada gestión de riesgos de desastres, asesorar y orientar para incorporar metodologías, instrumentos y protocolos de inserción de la variable riesgos en la planificación territorial que conlleve a las diferentes etapas de la gestión de riesgos. Eso de pronto ustedes lo vieron de manera general, pero ya lo irán viendo de manera mucho más específica a lo largo del estudio de cada una de las asignaturas, ¿sí? Y al momento de que ustedes en cada uno de sus proyectos de titulación o puedan ustedes ir realizando una investigación, van a ir entendiendo a qué es lo que queremos llegar, ¿sí? Que ustedes puedan ser, por ejemplo, evaluadores del riesgo, consultores, que puedan ser generadores de instrumentos que permitan hacer espacios o determinar espacios para prevención o determinar en dónde yo debo realizar una obra de reducción de riesgos, cómo puedo yo preparar a la población, qué instrumentos de sistemas de alerta temprana puedo implementar, cómo puedo generar, por ejemplo, protocolos o planes de emergencia. Por ejemplo, ahora están pidiendo mucho, previo a una construcción, un plan o un plan de contingencia para autorizar el espacio de construcción. Entonces, ¿quiénes lo hacen eso? Un gestor del riesgo, si no, no se autoriza el permiso para construir, ¿sí? Entonces, ya no lo hace cualquier profesional, ya no se lo hace así, ya justamente ahora se está dentro de la ley de gestión de riesgos, se está incorporando eso, así como lo hacen los gestores ambientales, los estudios de impacto ambiental, ahora se va a requerir que un estudio de de amenazas, un estudio de riesgos, haga un gestor de riesgos. Por darles un ejemplo, como por decirlo así, específico, ¿sí? ¿En dónde va a ser nuestro campo ocupacional? Pues al ser un área transversal, ¿sí? Nosotros podemos tener espacios laborales en instituciones gubernamentales, ministerios, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos de Emergencias, GATS, organismos básicos, Ministerio de Salud, de Educación, por mencionar algunos, empresas públicas y privadas, consultoras, mineras, consultoras, fundaciones, universidades, y cómo, en qué cargos específicamente, como directores, asesores técnicos de proyectos, consultores, analistas, capacitadores, docentes, investigadores, entre otros, ¿sí? Entonces, a veces nos enfocamos o pensamos que solo voy a ser parte de pronto de, de, del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos o de un organismo de respuesta, no. Nuestro campo es muy amplio, solo que aún no le, no lo explotamos como tal. No vemos esa necesidad, pero ya estamos justamente creando esos, esas áreas, ¿por qué? Porque ya se están necesitando de los gestores del riesgo. Y como les digo, ya por ejemplo, para construir estas constructoras, sin estos planes de emergencia, sin estos planes de contingencia, no se les permite que intervengan, por dar un ejemplo. Y eso, de manera general, ¿sí? Entonces, antes de ir a las preguntas, ¿sí? Les voy a pedir, por favor, que saquen sus celulares. ¿Dónde? ¿Dónde? Muchas gracias. Eh, por favor. Eh, dime, y puedan ingresar a esta, para que ustedes ingresen a este, a realizar esta encuesta, ¿sí? Les pido que de pronto puedan, quienes estén en su computador, puedan ingresar a este link, y, y llenar la encuesta de participación, o si no, a través de su celular, puedan copiar este código y realizar la encuesta, que en este momento les pido que lo haga, ¿sí? Bien, bueno, mientras vamos, eh, llenando la encuesta, vamos a dar, eh, paso a las preguntas, ahora sí, quienes ya hayan llenado la encuesta, tienen, eh, consultas, tal vez con relación a lo que les hemos mencionado en esta, en esta noche, consultas, tal vez. Ahora sí es momento de escucharles a ustedes. Tengo una consulta respecto al requisito de la segunda lengua. Jorge. Sí, muy bien. Hola, díganos. Tengo una consulta respecto al requisito de la segunda lengua. Me parece que esa, esa, ese curso se lo hace cada semestre porque estaba, tengo una, una compañía de trabajo que también estudia en la misma universidad y me comentaba que ellos inician también el once de octubre, me imagino, entonces que cada uno tiene la duración, lo que dura el semestre, ¿o no? Eh, Fernando. Sí, efectivamente, eh, ustedes, eh, Priscila les puso los contactos para que se pongan efectivamente ustedes en contacto con cada una de estas, eh, empresas o instituciones que brindan estos servicios de, de los cursos de inglés y ellos les indicarán efectivamente las fechas cuando empiezan porque eso no, no va, son, eh, aparte de la universidad, entonces nosotros no les podríamos indicar efectivamente en qué o cuál es la, la fecha de ingreso para que ustedes puedan seguir los cursos. Eh, no sé si íbamos más abajo en la presentación, ahí estaban los, los contactos de cada una de las personas en cada una de las, de las, eh, no sé si ese tal vez lo tiene Priscila. Lo, a ver, eh, no les puse ahora, eh, los contactos, pero sí les, y lo, lo, lo tengo y les puedo hacer llegar igual a través del ICER el día de mañana en un correo a todos los estudiantes de la carrera, no hay ningún problema, yo les hago llegar, eh, los contactos de, de los representantes de cada una de estas, eh, academias para que ustedes de pronto puedan ponerse en contacto, pero de lo que yo tengo entendido, sí, es, es a partir de cada ciclo que ellos también como que se ponen a la par de la universidad para que vayan estudiando, eh, justamente con, con, con nosotros, eh, al ritmo de nosotros, por decirlo así, y, eh, más o menos tienen esa línea, pero, eh, por ahí va, en todo caso, más o menos la duración de cada curso o módulo que ellos tienen, eh, Jorge. Pero con todo, yo mañana les hago llegar los contactos por si tienen interés en alguna de estas academias para que ustedes tomen justamente contacto con ellos, eh, y, eh, de pronto si les interesa alguna de, de estas academias puedan acceder a ellas o a las que ustedes tengan interés. Y dentro de esta carrera, ¿cuántos niveles de inglés son? B1, o sea, ¿ha de ser un solo nivel de inglés o son varios? Porque hay unos que deben tener hasta cuatro niveles de inglés. El B1 es el examen que tienen, que deben aprobar. No son varios módulos, ya no es como antes lo manejábamos que debíamos aprobar varios niveles, por decirlo así, eh, no, ya es el B1 es el único, eh, requisito que se pide ahora para, para tener el aprobado la segunda lengua. No es que aquí sigues varios niveles dentro de, de la universidad. No, simplemente tú pagas por dar la, eh, esta evaluación dentro de la universidad y con eso apruebas el, el B1, que es básicamente lo que se conoce. Entonces ya no se manejan por medio de niveles. Entonces, ¿en el B1 mandan, sí, unos temas específicos o solo es cierto nivel de inglés? Por ejemplo, este, si me desemboló bien con la lengua. La indico. El, el nivel de inglés ya es, el B1 es un, es un nivel que usted debe conocer bastante bien el inglés. Entonces, eh, ese no es que lo ha puesto la universidad, eso lo pone el CES, el Consejo de Educación Superior, que tienen que aprobar como requisito el B1 de examen de inglés. Entonces, es un nivel ya avanzado de inglés y ese es el que ustedes deben, eh, aprobar. Por eso, eh, se les indica para que ustedes puedan prepararse para poder rendir ese examen. Sí, eh, eh, el, el nivel de inglés como el que ustedes empiezan en las academias es el, el, el bajo, el, el A1, creo, y de ahí van subiendo hasta llegar ustedes, hasta que puedan estar totalmente preparados para poder rendir lo que es el examen del B1. Ah, ya listo, muchísimas gracias. Ahora sí, ya tengo. Ajá, es como que dentro de ese examen se hace una, un compendio o de todos esos niveles. Entonces, ahí tú vas a dar el examen de todo, un poquito, un poquito de todo lo que has aprendido en cada uno de esos módulos en las academias. Desde speaking, listening, todo eso. Hasta el A1, ajá. Ok, muchísimas gracias. Ahora sí, ya tengo bastante claro el tema. Dígame una cosa, una pregunta. Dígame, José, eh, José. José. Dígame, y ese, y ese nivel de inglés, el, el B1, ¿cuándo sería que se puede dar el examen? ¿Hasta cuándo? Ustedes lo pueden dar durante, en cualquier, eh, periodo académico, dentro de los cuatro años que tienen de formación, lo que sí se les pide es que no lo dejen para el último, o sea, no lleguen hasta el octavo ciclo y ahí ustedes, eh, lo dejen acumular con el trabajo de titulación y al final estén en apuros de aprobar el inglés, sino que, eh, lo hagan, eh, a mediados, por decirlo así, de, de la carrera, eh, o a inicios para que no se les acumule con el trabajo de, de titulación o lo que decidan al final, el examen complexivo, o sea, sino que lo vayan haciendo a tiempo. Ustedes pueden hacerlo en cualquier momento, no es que tienen una fecha específica. Ah, ya. Sí, 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 sino que ahora les damos como que la información para que ustedes, desde que ingresan a la universidad, ya tengan en cuenta eso. Si ustedes necesitan, eh, reforzar el tema del inglés, ya vayan, eh, viendo ese, esa situación para que puedan de pronto tomar los cursos necesarios y puedan luego en el tercer ciclo, por ejemplo, ya acceder a la, a la evaluación y no dejen al final. Eso nada más. Es importante ahí también, eh, indicarles, Priscila, que, eh, sería bueno darles cuándo ellos pueden matricularse, eh, no sé si se pondrían, poner en contacto con KS Salcedo, o tal vez de parte de acá, se les podrían indicar las fechas específicas cuando ellos pueden matricularse para dar este examen, que claro, es cada ciclo académico lo pueden dar al examen B1. Sí, bueno, ahí con Karina, ella igual nos puede, eh, yo le puedo pedir la información, cualquier cosa, ustedes referente al tema de inglés, pueden consultármelo a mí, yo le pido información a Karina, y yo les hago llegar, para eso estamos, ¿sí? Si necesitan alguna información, está Fernando, está Tamar, está Wilman, justamente, bueno, hoy no se, no, no están, no están todos, pero estamos justamente los docentes, está Priscila, que es, eh, que soy yo, la directora de la carrera, ustedes aquí tienen a sus docentes para consultar, el equipo de calidad, estamos aquí todos nosotros, para que ustedes cualquier duda que tengan, la despejen con nosotros, ¿sí? No se lancen por sí solos, ¿sí? Antes de cualquier decisión que ustedes quieran tomar, nos consulten, porque de pronto quieran cancelar algún valor o alguna cosa, no lo hagan antes de conocer bien qué procedimientos deban realizar. Eso nada más, ¿ok? ¿Alguien más, tal vez alguna otra consulta? ¿Las dudas a los tutores se las hace directamente en la bandeja de entrada de la plataforma, este, Canvas, o cada tutor tendrá su manera de llegar las dudas, o recibir las dudas de los estudiantes? Entonces, cada, eh, ustedes, eh, van a tener, bueno, cada tutor tiene habilitado su, su curso, entonces, a cada quien le va a llegar su, su mensaje, su, su duda directamente. Digamos, si usted tiene alguna duda de la asignatura de introducción a la gestión de riesgos, pues, le llegará directamente al docente, en su bandeja de entrada. Cada quien tiene su, su plataforma, por decirlo así, su usuario. Muchas gracias. Ajá. Eso. ¿Alguna otra novedad? Bueno, quiero darle paso finalmente a, a Wilman, 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 por favor, y nos va. Bien, eh, muchas gracias, Priscila, buenas noches con todos. Eh, como ya lo dijo y lo expuso Priscila, mi nombre es Wilman Merino, soy, eh, docente nuevo en la carrera, en la universidad, igualmente, darles una calurosa bienvenida a todos los estudiantes nuevos que hoy se suman en este gran reto, igualmente, presentarme y ponerme a las órdenes con todos los, eh, estudiantes que ya están cursando esta, esta, eh, carrera. Decirles que han elegido una hermosa universidad, una de las mejores de la región, en verdad, cuando ustedes, eh, se ponen a revisar el ranking de universidad, siempre la UTPL está en el top, ¿no es cierto? En lo más arriba. Entonces, el hecho de decir que ustedes han estudiado en la UTPL, ya les da una firma de confianza, de, de responsabilidad. Entonces, todo esto sumado a, como ya vimos, eh, una planta docente muy experimentada, no solo en el tema de docencia, sino también en, en la experiencia laboral. Hemos visto que algunos compañeros han trabajado en varias instituciones públicas, privadas. Entonces, esto nos da un respaldo a nosotros como docentes y dentro de la carrera, y a ustedes como estudiantes, para, eh, decir que su formación es la más adecuada, la más, eh, correcta. Todo esto sumado a, a, las herramientas que, eh, la universidad nos da, ¿no es cierto? Todos los recursos que tenemos dentro de nuestro entorno virtual de aprendizaje, hace que la formación de ustedes, eh, sea la más óptima. Eh, el perfil profesional, ya pudimos observarlo, eh, nos presentó, eh, Priscila, entonces, decirle que nosotros nos podríamos desenvolver en varias ramas, en varios campos, eh, tanto en sectores públicos como privados. Eh, nada más que llamarlos a, a cada uno de ustedes, hacerles la invitación a no dejar, eh, las tareas, digamos, para el final, siempre ir, eh, al ritmo que nos, nuestro docente siempre va a estar, eh, nosotros estamos para guiarlos, para acompañarlos en este proceso, sin embargo, eh, toda la responsabilidad también es, es de ustedes. Ponerme a las órdenes y desearles que en este inicio de este nuevo ciclo académico, los mejores éxitos y que les vaya muy bien y que están respaldados por todo el equipo docente de, de la carrera. Gracias. Muchas gracias, eh, Wilman, pues ya escucharon, pues tendrán todo el apoyo de nosotros. Eh, aquí nos hace una consulta Kevin, muchas gracias, justamente me hizo, eh, acuerdo de algo, eh, voy a establecer yo un link de tutorías, eh, con relación a, eh, atención a, a, para cada uno de ustedes, como lo hicimos el ciclo anterior, el horario va a ser de doce del día a una de la tarde. Ese link va a ser recurrente de lunes a viernes, yo ya les voy a hacer llegar el link a través de la secretaria del ICED a todos los estudiantes, entonces va a ser, eh, un link de Zoom que va a estar habilitado de doce de horas a trece horas en el cual ustedes pueden conectarse y hacer, eh, y tener esa, eh, interacción con mi persona para cualquier novedad o situación que ustedes, eh, tengan y bueno, si necesitan conectarse con algún otro docente, pues haremos ahí la, 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 la invitación o la, o la conexión si es necesario, ¿sí? Entonces ya les hago llegar eso también a través del ICED, ¿sí? Bueno, y finalmente, eh, eh, con esto, pues, eh, damos por finalizadas estas jornadas de orientación con este mensaje para todos ustedes. Nuestro fin es formar profesionales éticos, analíticos, críticos y con sólidas bases científico-tecnológicas e instrumentales, capaces de desempeñarse como expertos en el monitoreo, identificación de amenazas y vulnerabilidades, en el diseño y ejecución de planes enfocados a la prevención y reducción de riesgos y desastres, y en el manejo de emergencias, ¿sí? Entonces, con este, eh, mensaje, quiero que ustedes, pues, eh, tengan presente que van a tener una, una, una amplia formación dentro de toda la carrera que les va a permitir, eh, de pronto llegar a, a ese, eh, conocimiento que muchas de las veces ha estado enfocado dentro del manejo de los desastres y no dentro de una verdadera gestión de riesgos, que es lo que pretende la Universidad Técnica Particular del Ojo, ¿sí? Eh, de nuestra parte, agradecerles por esta, estar presente en esta noche, eh, conocernos ya de alguna forma, eh, que sean ustedes bienvenidos a nuestra casa de formación, a nuestra Universidad Técnica Particular de Loja, que sepan que ya son parte de nuestro equipo, y que, pues, entre todos nos vamos a dar la mano para, eh, salir adelante y para compartir experiencias, pues, aquí siempre salimos aprendiendo tanto los docentes como los estudiantes, no todos somos, eh, conocedores de todo, aquí siempre salimos aprendiendo las dos partes. Eh, yo, eh, Josué, ¿tiene alguna duda? Sí, quiere saber si ya están los horarios. Ya están establecidos, justamente el día de hoy se aperturó, eh, la plataforma para la declaración de horarios, por eso les mencionaba, sí. En la plataforma EVA y también en el sistema de la universidad, por eso desde el día de hoy ya los docentes empiezan a subir máximo, máximo, hasta el día viernes deben estar subidos todos esos horarios. Yo igual, eh, ya les hago acuerdo a todos los docentes para que suban en anuncios, eh, el horario de tutorías con el link de Zoom que tienen que, que deben tener ya registrado para cada uno de ustedes. Entonces, estar pendientes de su plataforma, del horario que van a tener en cada una de esas asignaturas para que ustedes puedan conectarse la próxima semana que ya iniciamos. ¿Sí? Y digamos, digamos, digamos una cosa, las clases iniciarían el, el martes once de octubre, ¿a qué hora? El martes empezamos la primera tutoría conmigo, empieza. ¿De qué hora sería? A las cinco de la tarde. La materia de introducción. Clase no está bien. ¿Perdón? Clase, clase todavía no vamos a tener. Tutoría, es una tutoría. Ah, ya. Sí, es una tutoría donde vamos a conocernos, a ver un poco cómo vamos a llevar la materia y ahí vamos a explicar mejor, ¿sí? Entonces, conectar. Ahí, ahí en el EVA sale la, la reunión de Zoom. Ahí en el EVA, donde dice Zoom, usted va a encontrar el link y se va a conectar, así como estamos conectados ahora, a la sesión, ¿ok? Ya, muchas gracias. Ok, entonces, muchas gracias por estar esta noche en estas jornadas de orientación. Les voy a pedir algo. Antes de salir de la sesión, quiero que prendan sus cámaras, por favor. Ya me estoy tomando seis minutos más de lo que debería, pero sí les voy a pedir que prendan sus cámaras. Muchas gracias. Y les voy a hacer una captura. Listo. Entonces, vamos a ver. Si lo logré. Si no, Rita, también me puede ayudar a hacer la captura porque estoy media mal con mi computadora. A ver si lo logré. De pronto. O Fernando, si me ayudan. O Fernando, por ahí. Fernando. O Wilman, ayúdenme. Se dañó mi computadora. Ya tengo. Listo. Ya, muchas gracias. Ahora sí, ya los capturaron. Listos. Entonces, muchas gracias por... Sí, ya está. Perfecto. Ahora sí, listos. Bienvenidos a la universidad y con toda esa predisposición a meterle ganas al estudio. Cuídense mucho y que tengan una excelente noche. Mi experiencia estudiando a distancia ha sido excelente. Me permite, mientras trabajo, poner en práctica lo que aprendo en el estudio y viceversa. Y también me ha ayudado mucho y me ha servido mucho para crecer también profesionalmente y personalmente al mismo tiempo que me ha permitido estar cerca de mi familia, que es algo muy importante. Mi experiencia ha sido enriquecedora y gratificante porque he adquirido varios conocimientos académicos a través de las herramientas didácticas que nos ofrece la plataforma. Uno de los principales beneficios al estudiar en la modalidad abierta de distancia, que es en la que yo estoy, es poder organizar el tiempo para trabajar, para estudiar, para compartir con nuestra familia. La UTPL brinda muchos beneficios para poder acceder a una profesión, como son las becas. Y en mi parte, yo no tengo que salir de mi lugar de residencia para poder acceder a mis estudios. Yo considero que es de suma importancia el impacto que la universidad ocasiona en nuestra localidad. Tanto por su experiencia innovadora, por su calidad académica, al involucrar en sus proyectos académicos a la sociedad y la universidad nos aporta grandemente en ello al formar de esta manera a ciudadanos más responsables. El impacto que ha logrado la UTPL en mi cantón ha sido algo extraordinario, porque para las personas que como yo no podemos salir del cantón por motivos familiares, nos ayuda para que podamos cumplir una meta que es ser profesional.